Y bueno, ¿quién podía ser el oponente 13? ¿Quién? ¿Quién? ¿Sí? ¡Free Day! ¿Con qué viene? ¿Con el machete también, boludo? Bueno... ¡Bueno! No, esta es la que revive, creo. Sí, sí, tiene la cadena. ¡Tiene skin, boludo! ¡Sí! No, es por la diferencia... Mínima, ¿no? Está bueno, igual. ¡Está bueno! ¡Qué legal! ¡Sangre en el pantalón, boludo! ¡Sí! ¡Qué hijo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Basta, es imparable! Solo yo soy imparable. Escuchá, escuchá, pendejo. Solo yo soy imparable, pendejo. Solo yo, pendejo malcriado. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, gente. Eso... Eso es lo que más me gusta de esta versión. Tenía media barra. ¿Viste que según cuántas barras tengas? Abajo, a la derecha, las de la... ¡Ah! Ahí es cuánta vida recargás. Si tenés toda, creo que viene hasta por acá. ¿Qué viaje? Bueno... Te come las tres barras, ¿no? ¡Eso es re divino! Sí, maravilla. ¡Ah! Eso yo no sé hacer... ¡Pero ases! Yo quiero... Yo quiero hacerlo cargado, bufiado, a ver cómo es. Está legal poder bufiar las habilidades. Ahí la metió bien. Sí. Sí. Creo que sí. Derroche. Derroche. No tenía mucha barra. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Cortate, Jason! No cagás en nada vos tampoco. ¡Guitá! No te voy a hacer gritar. No. Ni así, ch. Ni así. ¡Durito el cara, no! ¡Impresionante! Estás loco. Te voy a tener que cobrar la plata que te estoy haciendo para la grinta, caramba. ¡Ja, ja, ja! Lo gastás en algo, boludo. Vemos en qué la podemos gastar. Anda re fly ahí, ¿no? Sí. Episodio. Episodio. Es Pelea 14, entonces. Pelea 14. Entre Reptile. ¡No! ¡Habla! No. Ni aunque me lo pidas. ¡Por favor, Garip! Ni así. No gritó cortándole algo en un machete. Te voy a hacer caso porque me hacía un retín. ¡Corte de carajo! ¡Sangre verde! ¡Qué ilegal! ¡Salta sangre! ¡Salta sangre! ¡No! Se agachó y se cubrió todavía. Tío. ¡Toma! ¡Chieve! Me caga una reptil. Tengo barras, claro. ¡Ah! Un griego. ¿Para qué? Un griego. No. Un griego. No, no. Te invito, la madre ya. Tengo sangre negra. Tengo sangre negra, tío. Jajajajajaj. Jajajajaja. No, no. Quê hijoputa. Es que ese tablazo me dejó fuera combate. Si, no te lo esperabas aparte No, no, no Yo no sabía que podía ir una tabla ahí, yo podía Me diste un mini golpe, chico, pija Está buceado, está buceado Que puto de vuelta, bol*** No, pero otra vez no me mueve Golpe Jason Lo que ya se corta o... No lo recuerde Ya, pa mezclar A la verdura Está fácil tocar por adentro ¿Ve? ¿Qué? Sí, güey Lute guy Ya pasó Raiden Ya pasó Raiden O Johnny Cage Talios a todos, cabrón Todo ¿Sabes? Vamos tranquilo, cara Cámara lenta Cámara lenta? No No Trancá sus hidrales Ah, puta que ahora no se sale, menos mal, ¿no? Que... Toca No pueden evitar mis agarres mortales de Satan Sparky Y... Ha sido penetrado Ha sido penetrado Ha sido penetrado Un break con un raja, le dice Que cool estuvo eso Que cool... ¡Fuera la barra, cara! No, Ford Tenía que hacer en algún momento un break Y fue en ese momento Sí, sí Sí Silvio ¿En qué te venía eso, verá? Ah, terminó mucha percha Que eso... Dice carita ahí atrás Pileando con los perros ¿Qué fue? Joder... No... No... Que cañón 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 Vamos a... Que penetre Que cañón No, no... No, no... Aprenderlos hijo puta, vos Si Ah, si... Siguientemente rápido Oh bueno ¿Para que si? ¡Dejame! ¡No! ¡No! ¡Te odio, Locan! Te odio ¡Ay! Seguí sobrando Seguiste sabrándonos Ay los puños Basura Esquivate esa perro Voy a llegar a cortar gorros a ver Y por que? Porque te voy a cortar vos tambien Moriste Cortalo Claro que lo voy a cortar Perro Chino Todo van a ser cortado Mirá, injustito por la linea del coso Ay me bandía un cacho Una precisión quirúrgica Una precisión quirúrgica No 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 No